Gardinería. Claro, bonita música de fondo. Lo presentamos a nuestro compañero Álvaro Ruiz Moreno. ¿Cómo andás? ¿Qué dicen, amigos? Traigo noticias para el fin de semana. A ver. Así que, flores. Prímula ovicónica. ¿Cómo, cómo? Prímulas. Las prímulas son unas plantas florales que son originarias de Asia, de China particularmente, y tienen más de 500 especies. Se reproducen por semillas, fácil germinan en 14 días. Es una planta más o menos de 30 centímetros, 40 de altura, que se cubre totalmente con un gran ramo de flores. Es hermosa. Es verdaderamente preciosa y tiene la particularidad que resiste el frío, necesita suelos ácidos, es atacada por algunas plagas, como pulgones o araña roja, pero fácil de mantener. Hay que nutrirla con lombricompuesto, mantenerla siempre a la sombra en un lugar más bien húmedo. El riego tiene que ser frecuente. Entonces, es una planta muy compatible para tener con camellias, hortencias o jazmines del cabo. Esos lugares de sombra. Y aportarle esta flor, que particularmente tiene la característica de que si bien es una planta perenne, todo el invierno y toda la primavera, hasta a veces avanzado el verano, está totalmente cubierta de flores. Estuve ayer en el vibro mayorista Jarrín Tucumano con nuestro amigo Rodolfo Rueda, que nos ha obsequiado unos ejemplares para el sorteo de hoy. Cinco ejemplares vamos a sortear en un instante nomás. Solo se participa a través del grupo de Facebook, Crónica Matinal de Canal 10. Bueno, y solo por Facebook. Cinco. Cinco ejemplares formidables, enormes. Quiero contar un secreto, porque estuvimos hablando sobre eso. Un secreto importante. Si esta planta, es una planta levemente tóxica, así que manipúlela con cierta precaución, porque produce cierta excitación o alergia. Si la tienen maceta, y este es el dato clave, todos los años deberá cambiarla de una maceta a otra. No importa que sea una maceta más grande, puede ser del mismo tamaño o más grande, pero aún siendo del mismo tamaño, todos los años va a ser necesario, nos decían los productores, cambiarle de maceta, aún cuando le hayamos puesto los fertilizantes durante el resto del año. Con eso, nos asegurarnos de tenerlas siempre espléndidas. Qué bueno el secreto que nos compartió Álvaro. Buenísimo el secreto, buenísimo el secreto que nos trae nuestro compañero Álvaro Ruiz Moreno. Disculpame, si me corro por este lado, ¿te parece? Sí, por favor. Vamos a ver los ganadores. ¿Quiénes fueron los que ganaron estos ejemplares? Ya están publicados en pantalla. Mira, Karina, Juliana, Roxana, Ivana y Rocío. Y Rocío, ¿tienen tiempo hasta el miércoles para venir a retirarlo? Hasta el miércoles. Cinco días de corrido le escribimos, siempre con Álvaro por privado, en el grupo de Facebook, reitero, buscá en Facebook, buscanos, Crónica Matina Canal 10.